Buenos días a los amigos de vacuno de élite, buenos días a todos. Yo soy Óscar Forradella, soy el director del mercado de vacuno de Mercoye y les voy a exponer un poco la visión que tenemos desde nuestra institución de la situación del mercado del vacuno de carne. Les voy a hacer una breve intervención en tres bloques. Una, centrándonos en lo que ha sido el efecto del coronavirus o de la crisis sanitaria y de mercado desatada por el coronavirus en el vacuno de cebo. Dos, la situación de las exportaciones de animales vivos como un elemento fundamental para entender la evolución del mercado y el comportamiento de los precios en el sentido que está ejerciendo como el fiel de la balanza desde hace varios años y que en esta situación es incluso más relevante si cabe. Y, finalmente, apuntar ciertas tendencias en el consumo de los hogares o de las familias que podrían estar presentándose durante estas semanas de confinamiento y que abundan en algunos casos en cambios que ya se venían produciendo y en otros pueden suponer unos patrones completamente distintos. En cuanto a lo que sería la situación del mercado de carne, que es lo que nosotros en Mercoye y da seguimos todas las semanas con unas cotizaciones que algunos de ustedes conocerán son representativas en el sector. Yo hablaría de dos momentos en lo que ha sido la erupción de la pandemia en el mercado concreto del vacuno. Hablaría de un primer momento de reacción del mercado ante un aumento repentino de la demanda por las compras de las familias de abastecimiento para afrontar la nueva situación de confinamiento y después un largo periodo de ajuste y de crisis por las perturbaciones que esto produjo en el mercado. Al final, el balance ha sido de una pérdida neta de valor en los animales, en todos los animales. Según el índice de precios del vacuno que elaboramos desde Mercoye para el estudio del barómetro vacuno que hacemos en colaboración con Provacuno, con Interprofesional, la pérdida ha sido de 14 céntimos por kilo de canal en el caso de un añojo R de pesos intermedios, de 18 céntimos en el caso de una hembra R y de 14 céntimos en el frisón. O algunas cotizaciones en algunas lonjas cayeron de manera casi inmediata, en otras lonjas han sido caídas más escalonadas, con ajustes de facturas que han llevado algo más de tiempo, pero al final el precio ha quedado en unos rangos, en unos márgenes muy similares en todas las cotizaciones. Yo les daría unas orientaciones, un añojo R puede ser valorado unos 3,50 euros kilo más o menos al final de este mes de abril, este era el nivel, unos 3,60 para una hembra R y unos 3,30 algo menos para un frisón de canal de más de 220 kilos. Con la particularidad de que en el caso de las hembras los problemas de comercialización pueden llevar a ventas con liquidaciones inferiores al precio del macho. Esto lo conocen ustedes en una problemática que no es nueva y que coincide con el ciclo estacional de la oferta en las explotaciones extensivas. Yo hablaría primero del gran problema que supuso la pérdida del canal de restauración, después del pequeño espejismo que supuso ver las colas de las amasíamos de casa en los supermercados haciendo acopio de alimentos y vaciando los lineales de carne de todo tipo, pero también de vacuno, incluso piezas nobles, se vendió absolutamente de todo. Después nos enfrentamos a un grave problema, que habíamos perdido el canal de restauración, que era el que sacaba, comercializaba la parte más valiosa del animal y esa demanda simplemente se había perdido de manera fulminante. A ello se añadía también la interrupción del flujo de magros o de piezas para hacer carne picada de la industria de transformación, con motivo del cierre de las cadenas de hamburguesas en toda Europa, que también supuso una devaluación muy fuerte, en este caso de las vacas, con un precio que alcanzó el euro y medio por kilo de canal, lo saben bien los propietarios, que supuso un duro golpe. Y luego hablaría también del problema que se produjo con la pérdida de valor de los cueros, en algunos casos simplemente porque no se recogía y en otros porque había habido efectivamente una devaluación en el mercado, fruto de ese cuello de botella, que fue importante. Podríamos hablar de hasta un 30-40% en el valor del producto, pero que en la repercusión sobre la canal de los animales estuvo entre los 6 y los 8 céntimos por kilo de canal, más o menos. También podríamos hablar de una devaluación del quinto cuarto, menudos, etcétera, etcétera. Pero en general todo se resume en que los mataderos se encontraron con una parte importante de su mercado de venta cerrada, con una devaluación muy importante del producto final que tenían que intentar trasladar a los costes, como así se produjo, y con un problema de resultado operativo que disminuyó el funcionamiento de la producción y llegó a interrumpir matanzas durante una semana en concreto en la práctica totalidad de las industrias. Es decir, si no interrumpirlas un día completo, sí bajar mucho la producción. A todo ello también, en el caso de la carne, quiero añadirles la competencia de países como Polonia, Irlanda, Holanda, Alemania, productores de un ganado de tipo de conformación media, de aptitud láctea o mixta, a precios muy inferiores a los nuestros. Si nosotros hemos perdido 15-18 céntimos, en Polonia se han perdido más de 20 y más de 25 céntimos por kilo de canal, con unos precios que eran ya más bajos de inicio, con lo cual ustedes serán conocedores de las ofertas que corren ya y las que están esperando a que los restaurantes abran. Es decir, el día que los restaurantes abran, en el buzón de los correos de los compradores o de los encargados responsables de compra de las cadenas de los supermercados, se van a encontrar ofertas de lomos por debajo, muy por debajo de los 5 euros por kilo y en algunos casos acercándose a los 4 euros por kilo. Es decir, vamos a tener una competencia muy fuerte. Bueno, algo de optimismo quiero introducir también. Esta situación se ha visto compensada, en parte, por la proximidad del Ramadán y por una operativa en vivo que ha sido la que ha mantenido, digamos, la tensión en el mercado, pese a la psicosis que cundió entre parte de los ganaderos. Vamos a ver, ha habido una incorporación de dos países muy importantes, Jordania y Arabia Saudí, que compran un ganado de conformación media, de valor medio. Esto está pasando también con los clientes tradicionales, tanto con Libia como con Líbano, que han rebajado la calidad de una parte del ganado que están introduciendo en sus cargas y que en general ha hecho que se desplace un poco la demanda del ganado vivo a un ganado de conformación más media. Sobre todo cruces de ganado local con francés primer cruce, R+, más o menos este tipo de ganado, además de los tradicionales mombeliares y en muchos casos también de partidas de pintos. A esto también quiero añadirles el avance de la tendencia de exportación de animales de vida que ya se venía produciendo. Hasta la erupción de esta crisis quizá uno de los cambios más significativos había sido el desplazamiento de la exportación de animales vivos, de lo que serían los añojos destinados para sacrificio, con el boom que supuso la incorporación de Turquía con una demanda muy activa también de animal de este tipo R, a el desplazamiento, la pérdida de ese mercado de Turquía, el desplazamiento hacia otros mercados como el de Marruecos, con la compra de muchísimos animales de vida, de menos de 200, de menos de 220 kilos, con una nueva incorporación que fue también la de Túnez, con más de 2.000 animales exportados, por ejemplo, en el pasado mes de febrero. Esto hace que la exportación de los animales de vida de España se mueva ya en varios segmentos. Si Francia era tradicionalmente quien trabajaba el segmento de pasteros y nosotros nos habíamos quedado con el engorde, España se está diversificando y estamos trabajando casi todos los segmentos. Estamos vendiendo animales de gran peso y conformación a Argelia, también a Libia, también a Líbano, de peso algo menor y conformación algo menor, como les he comentado, Jordania, Arabia Saudí, también en el caso de Libia últimamente y también partidas importantes de pinto después de un comercio que se había revolucionado en el caso de 2016, creo que fue con la entrada de Egipto, pero que después ha tenido una recolocación sin tener los mismos volúmenes. Lo que les quiero decir es que muestra una gran capacidad de adaptación al mercado de exportación de animales vivos y se muestra muy activo. Es lo que está permitiendo, pese al aumento de los censos que se ha producido durante los últimos años, seguir dando salida comercial a nuestro ganado, complementando la actividad de la industria española. También les quiero recordar que en volúmenes al final la exportación de animales vivos no supera en el conjunto el 10-15% del mercado global. En el segmento del añojo podría ser más importante y en determinados momentos incluso decisivo, pero hay que mantener un poco las cifras. Y finalmente, no me quiero alargar mucho aunque lo estoy haciendo, quisiera hablarles de la aparición de algunas nuevas tendencias de consumo. Los últimos datos del Ministerio de Agricultura nos revelan que durante el mes de marzo, que fue el mes en el que se decretó el estado de alarma, el día 14, se produjo un aumento del consumo de vacuno en los hogares españoles del 20,9%, por encima del conjunto de la alimentación y por encima del registrado en algunas especies, como el cerdo y el pollo, que tienen una mejor competitividad vía precio y que en algunas comparativas semanales registraban aumentos mucho más grandes que el del vacuno. Pero la media del mes de marzo sitúa al vacuno como la especie cárnica con mayor crecimiento y esto es algo muy importante porque pensábamos que estábamos perdiendo cota de mercado en estas circunstancias y, al menos en marzo, esto no se produce, lo cual es una muy buena noticia. A partir de ahí, durante el mes de abril, yo lo que les hablaría es del seguimiento semanal que está haciendo el Ministerio de manera extraordinaria durante esta crisis de los datos del consumo nos ofrece una ralentización. Es decir, después de un pico, de un incremento del 49% en la primera semana después de la declaración del estado de alarma, tenemos crecimientos más moderados, llegando a un 24,6% en la semana 17 o un 29,9% que sería la semana 18, que es el último dato que tenemos disponible. Me estoy refiriendo a que hay, sí, una cierta normalización, una desaceleración en este crecimiento y que también podría implicar, y esto yo creo que no debe escapársenos, pues un primer efecto del deterioro de las economías familiares. Hay muchas personas afectadas por expedientes de regulación temporal que no han cobrado todavía o que hasta hace poco no habían cobrado todavía y hay una situación económica difícil para muchísimos autónomos y muchísimos empresarios por cuenta propia. Lo que les quiero decir es que la crisis económica que viene no nos va a respetar como si fuéramos una isla y que indudablemente es un elemento que habrá que tener en cuenta en un futuro muy cercano. Y finalmente, también yo creo que es un elemento muy interesante y positivo, que es el incremento del tiempo dedicado a la preparación de los alimentos, a la cocina, ha hecho que muchas personas redescubran el valor de los productos frescos y sobre todo de la trazabilidad del producto y de las condiciones en las que este se lleva a los mercados. En definitiva, de la calidad y de las propiedades organolépticas que tiene el producto, el vacuno es un producto con muchísimas propiedades y que en este sentido yo creo que sale beneficiado del aumento de los tiempos de preparación y del gusto por la carne y por la recuperación del sabor. Espero haberles hecho una aportación que les sirva y estamos a su disposición desde Mercolio Lleida para cualquier consulta, colaboración o cosa que puedan requerir. Y deseo que pasen una buena jornada.